¿Qué es la sequía? La violencia de las autoridades, la indolencia de las autoridades que el dinero para conectar de otro sitio, como siempre, lo han desviado, se lo han robado y pues por lo tanto hoy la gente aquí de Guanábano no tiene más camino que salir a la calle porque las autoridades en este caso no le han respondido. Tampoco es justo que por un motor de una bomba que es el que le da agua a Cayetano Jemosén, esta comunidad tenga cuatro meses. El municipio de Cayetano Jemosén no quiere más pozo. Lo que quiere el municipio de Cayetano Jemosén es que se conecte el acueducto del municipio de Cayetano Jemosén con el acueducto de Salcedo. Para que todos los días este municipio, que es un municipio productivo, pueda tener agua 24 horas. Así no se puede, señor Martínez. Este municipio, como dije, produce más del 60% del sector de avícola. Y no es justo que se mantenga sin una gota de agua hace cuatro meses. Por ser ustedes incapaz de arreglar un motor de un pozo. Y que no ven el ingeniero, como dijo, anunciar que se le va a construir tres pozos a Cayetano Jemosén. Los moradores de Cayetano Jemosén no necesitan pozos. Los moradores de Cayetano Jemosén lo que necesitan es un acueducto con agua limpia y no agua de un pozo que solo trae dengue y enfermedades a este municipio. Ahora, dentro de lo que cabe un problema en la guama, que el agua llega a la cantarilla abajo. Y dan a las 12 y las 2 de la mañana que tú te tienes que bajar abajo para cogerla. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.